Bienvenido a mi zona Donde ande siempre a sentir el aroma Déjase mi corazón en estado de coma Ahora fumando y tomándome la paso Bienvenido a mi zona Donde ande siempre a sentir el aroma Déjase mi corazón en estado de coma Ahora fumando y tomándome la paso Bienvenidos aquí a mi barrio avionado Está bien fumado, tengo de locos por todo este lado Si la sirena viene correteando una vuelta No vale estilo chicano Ya somos más, lo que estoy contando Guapo, que sienta bien alucinado Tuvole huella, velo rolando Los ojos delatan como es que yo ando No digo que no, si saben que es cierto Miro reflejos como en el desierto No hay día, no hay hora, ni un pinche momento Desde mis cinco sentidos no miento No sé por qué ni por qué te ocupo Pero me llevas a un lugar oculto Tal para cual como Daniel y Rufo No hay esquina donde no se venga el tubo Bienvenido a mi zona De donde ande siempre sentiré el aroma Déjase mi corazón en estado de coma Ahora fumando y tomándome la paso Bienvenido a mi zona De donde ande siempre sentiré el aroma Déjase mi corazón en estado de coma Ahora fumando y tomándome la paso Unas líneas de coca Fumando verde peligrosa Nena mi vida es otra cosa Esa muchacha es escandalosa Pero me gusta, ella me busca Y yo le entiendo Siempre termino riendo O es muy astuta y ando bebiendo Ni sé qué estoy diciendo O ando amareado No sé cuántas me he tomado Conjeras de desvelado Igual con mapache Los magrifotes para que nos guachen Igual de retache Pa' que se la prenda Yo nada más consumo Pero esta la tienda El aroma se siente Caigan en caliente Es puro veneno Y no es dependiente Bienvenido a mi zona Ande donde ande siempre sentiré el aroma Déjase mi corazón en estado de coma Ahora fumando y tomándome la paso Bienvenido a mi zona Ande donde ande siempre sentiré el aroma Déjase mi corazón en estado de coma Ahora fumando y tomándome la paso Y no sé si te verás Sí, te verás